Me dedico principalmente a coordinar el área de datos abiertos en Lableón, acá en León. Entonces, pues, la charla va un poquito enfocada a eso, sobre qué es hacking cívico, qué son datos abiertos y qué podemos hacer con ellos, ¿no? Quizás va a ser un poco diferente a las otras charlas. No me voy a enfocar tanto como en la ciencia de datos, sino en la aplicación que le podemos dar en específico, pues, ahora sí que usando datos abiertos. Entonces, pues, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es hacking cívico, de lo que es gobierno abierto, pero no va a ser para nada una clase de civismo ni sobre gobierno. Entonces, espero que no sea muy aburrido. Y, pues, bueno, me gustaría comenzar primero pidiéndoles a todos los que nos están viendo y que, por cierto, gracias por acompañarnos y, pues, espero se queden para las dinámicas que va a haber. Me gustaría que empezáramos pensando un poco en su ciudad, en qué problemas hay, en qué, pues, qué situaciones se presentan día a día, en cómo se transportan, en las diferentes como cosas que van pasando en las ciudades. Digo, ahorita todos estamos un poco más guardados y demás, pero me gustaría que pensaran a lo mejor en los problemas que se presentan. Y voy a empezar un poco hablando de esto porque quiero que veamos más o menos en qué podemos usar lo que les voy a presentar un poco más adelante. Y, pues, bueno, voy a poner un par de ejemplos yo. Lo primero es, a lo mejor, en temas de movilidad. Por ejemplo, en México, hay un vehículo por cada cuatro habitantes y, pues, de estos, los vehículos ocupan casi el 70% de la calle, ¿no? Y, pues, los que andan en bici o los que vamos caminando o demás, pues, tenemos lo que queda de la calle. Entonces, pues, si todos nos moviéramos en bici, a lo mejor sería una ciudad diferente o temas diferentes, ¿no? Porque, pues, en un espacio de donde cabe un coche, pues, caben seis bicicletas. O, a lo mejor, en temas de medio ambiente. Las ciudades, no se diga Ciudad de México, León o las más grandes, pues, están muy densamente poblados. De hecho, pues, ocupan el 2% del espacio, pero consumen, pues, el 78% de la energía en general en el mundo, ¿no? Las ciudades grandes. Y, pues, generan el 60% de las emisiones de carbono. Entonces, pues, ese es también un tema. En seguridad, que también, pues, no se diga, según el INEGI, también en México, pues, los delitos más comunes, pues, son cosas como los robos, las extorsiones, los fraudes. Y, pues, bueno, son temas que también van cambiando y van surgiendo y se presentan como diferentes retos, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con estos ejemplos es que, pues, tenemos muchas fuentes de información. Cada vez tenemos como más insumos para generar datos y para tener, digamos, esta información disponible. Pero también esto crea, pues, cierta complejidad. Entonces, pues, si tenemos problemas más complejos y también recursos limitados, pues, nosotros como personas, como, pues, a lo mejor ciudadanos, pues, ¿qué podríamos hacer, no? Que podríamos, a lo mejor, contribuir a la sociedad. Para esto es que quiero hablarles un poco de lo que es hacking cívico, en donde, pues, a lo mejor la palabra hacker está asociada o tiene una connotación negativa. Pero, pues, en realidad tiene muchos significados, ¿no? Aquí, hackear, pues, vamos a interpretarlo como que significa ingeniárnosla para resolver un problema. Entonces, pues, muy a menudo el hacking cívico lo que implica es, pues, usar datos abiertos del gobierno, pues, para que los gobiernos sean un poco más responsables. Entonces, pues, bueno, igual hay una definición como muy sencilla de lo que es hacking cívico. Es, pues, básicamente cuando juntas a ciudadanos con tecnología para que creen un impacto. Entonces, pues, bueno, como todo es un proceso que va, pues, desde identificar los problemas, porque a lo mejor las cosas que mencionaba anteriormente, los problemas de las ciudades, pues, no serán los mismos en León, que son los que son en Guadalajara o los que son en Ciudad de México. Entonces, pues, también hay que definir propuestas estos problemas, porque, pues, si bien la tecnología nos puede ayudar como en cierto grado a resolver los problemas, pero en realidad es más el proceso y la parte colaborativa lo que nos va a ayudar a que una iniciativa, pues, sea más exitosa o no. Y, pues, temas como los datos abiertos, open source, pues, también van a ayudar bastante para este tema, ¿no? Vamos a ver igual un ejemplo más adelante. Y, bueno, también, pues, participar entre varios factores, ¿no? Porque, pues, no se puede a lo mejor ser solo una persona contra el mundo. Entonces, pues, la idea no es que un solo ciudadano o un solo, quizás, persona como programador o lo que sea, sea quien desarrolle una solución tecnológica, sino, pues, juntarnos con personas que también tengan otros proyectos, que puedan aportar su experiencia, aunque no sean necesariamente, pues, programadores. Entonces, en realidad, un hacker cívico puede ser quien sea, ¿no? Un diseñador, un experto en medio ambiente, un ciudadano común y corriente. Entonces, pues, bueno, ese es como el contexto en el que nos encontramos ahorita y de lo que vamos a hablar. Vamos a ver un poco de exactamente cómo se usan estos datos, ya que hay toda, pues, este tema detrás, ¿no? Y, pues, también la intención es, pues, no trabajar de manera aislada, sino crear comunidades locales de hacking cívico que sean grupos de personas, de ciudadanos que se reúnen justamente para identificar estos problemas y que propongan las soluciones, ya sean tecnológicas o no, pero que usen datos para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues, bueno, para esto primero quiero mostrarles, pues, dos portales. Estos son portales de datos abiertos y aquí podemos encontrar información que nos puede ser útil justamente, pues, para visualizar las cosas que están pasando en nuestro entorno, en las ciudades y demás. Y hay, pues, muchos temas que se pueden abordar, ¿no? Las plataformas, pues, son no solo del gobierno, sino también hay unas promovidas por la sociedad civil. Esta primera, la de datos.go.mx, es del gobierno federal. Y la de Data MX es de una organización que se llama Codeando México. Entonces, pues, bueno, la característica que tienen estas plataformas es que, pues, ahí tienen todos los conjuntos de datos disponibles de manera gratuita, que es algo que vamos a hablar más adelante sobre, pues, qué características deberían tener estos datos, ¿no? Y, pues, las condiciones que deben cumplir para que sean considerados datos abiertos es que, pues, cualquiera los pueda utilizar, ¿no? O sea, que los puedan usar, reusar y redistribuir. Incluso ya sea para investigaciones o si quieren como crear una nueva aplicación que, pues, que sea comercial, que genere un ingreso, pues, también es como totalmente válido. No necesariamente tiene que ser solo la parte social. Entonces, pues, estos datos existen en todas las áreas, pues, del conocimiento del gobierno y de la sociedad. Entonces, pues, hay cosas como movilidad, medio ambiente, salud, gasto público, entre muchas más. Y entre varias cosas sirven también, pues, dentro de los gobiernos para crear políticas públicas, para crear herramientas tecnológicas, como es la tecnología cívica. Para hacer investigaciones periodísticas, etcétera, ¿no? Pues, cualquier usa que se les quiera dar. Y, pues, estos pueden ser publicados no solo por el gobierno, como comentaba, también incluso hay empresas privadas, como Uber, por ejemplo, que publica datos abiertos. Las universidades también son una fuente de datos. Y, pues, bueno, en general se asocian más con gobierno porque, pues, tienen la obligación de recolectar y publicar esta información que sea de interés público. Porque, pues, así es como se garantiza que los ciudadanos tengan como la información que necesitan para tomar decisiones, como por quién vamos a votar y todo esto. Entonces, pues, en general el gobierno debería estar, pues, obligado a publicar todo, ¿no? Quizás hay temas un poco más sensibles como, pues, protocolos de seguridad o investigaciones, cosas así que igual y no necesariamente deberían ser públicas. Pero, bueno, fuera de cosas muy específicas, toda la información debería estar, pues, de todos y para todos, ¿no? Para esto voy a poner un ejemplo de qué tipo de información tenemos y qué se puede hacer. Aquí tengo un mapita aquí brilloso y muy bonito. Y, pues, pensando un poco en los temas que dije ahorita, de qué se imaginarían que es este mapa. Es un mapa de calor y, pues, básicamente son los puestos de tacos registrados por el Inegit. Justamente este mapa lo creó un chavo que sigo en Twitter que hace mapas súper chidos y, en general, visualizaciones muy pro. Entonces, pues, bueno, hizo este mapa de todos los puestos de tacos que están registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es donde están, pues, como básicamente todos los negocios. Y, pues, obviamente sabemos que no todos los puestos de tacos están registrados, pero, bueno, está como interesante ver el uso que le dio a, justamente, datos abiertos, ¿no? O sea, un mapa de tacos. Entonces, pues, está chido. Y, bueno, fuera de los portales de datos abiertos y todo esto, también hay otras cosas o herramientas de donde podemos sacar información, que son, pues, por ejemplo, los observadores de actividad del gobierno. Por ejemplo, pues, las plataformas de monitoreo de actividad del Congreso. También está una plataforma que sacaron hace poco que se llama datamexico.org. Esta la sacó la Secretaría de Economía con el INEGI, si no mal recuerdo. Tiene menos de un mes, creo, incluso. Y, pues, tiene información súper interesante. Ahí ya te da las visualizaciones y ya te muestra cosas de ciudades y de universidades y de un buen de cosas. Pero también te da la opción de descargar los datos que te está presentando ahí. Entonces, pues, también está súper interesante. Y igual si tienen chance de darle por ahí una chicada, pues, está cool. Pero, bueno, vamos a poner un ejemplo a lo mejor un poco más interesante de lo que sería Hacking Cívico. No sé si se acuerden de una historia que salió ya hace un tiempecillo, como siete años, en donde la Cámara de Diputados había, pues, mandado a hacer una app para tomar lista y darle seguimiento a algunas cosas del Congreso, ¿no? Entonces, pues, esta aplicación la mandaron cotizar en 115 millones de pesos. Eso era lo que nos iba a costar, pues, a todos, ¿no?, de los impuestos. Y tampoco era como que fuera el gran sistema ni nada. Entonces, pues, sonaba un poco ilógico esta cantidad como por una aplicación. Y, pues, de hecho, o sea, decían que el valor, pues, estaba fácilmente por arriba de las 100 veces de lo que debería costar, ¿no? Entonces, pues, aquí viene un poco más lo que comentaba del tema de Hacking Cívico. Y, justamente, como comentaba, una de estas comunidades, porque la intención es que se creen comunidades de Hacking Cívico, hay una que se llama Codeano México, que también mencioné hace rato, que se dedica a esto. Entonces, lo que ellos hicieron fue lanzar un reto a través de su comunidad, que está, pues, en todo el país. Y los desarrolladores respondían para ver si se podía hacer una app no solo con las mismas funcionalidades, sino que, pues, incluso a lo mejor fuera mejor, ¿no? Y a una fracción de un costo, del costo. Entonces, pusieron como premio el 0.1% de lo que era el contrato original, o sea, 11,500 pesos, que, pues, básicamente era que las personas o la comunidad de hackers cívicos lo iban a hacer no por el dinero, sino, pues, porque querían ayudar a resolver un problema y, pues, que no nos vieran la cara. Entonces, pues, eventualmente se presentaron, se hizo el reto, se presentaron las apps en el Congreso, salieron varias propuestas interesantes, hubo un ganador. Al final creo que no se utilizó ninguna de estas. De hecho, el contrato también creo que se canceló. Igual y eso ya no lo investigué, pero seguramente hay una googleada nos resuelve esa duda de qué pasó. Pero, bueno, la intención era como dar un ejemplo como más tangible de algo que se puede hacer con datos y con tecnología, y en específico con la comunidad también. Entonces, bueno, esa es una parte, esa es como la parte más de los grupos, de las organizaciones y un poco más de la parte ciudadana, pero también hay una parte súper aburrida y burocrática de datos abiertos. Y aquí es donde entran cosas como, pues, los secretarios técnicos y los temas de gobierno abierto y demás, ¿no? No voy a indagar en ese tema, nomás quería mencionarlo, pero bueno. Y de esto se derivan cosas que, pues, ya están como establecidas, específicamente en México hay un decreto sobre datos abiertos y, pues, tiene varias características que menciona cómo se deben, pues, regular y cumplir ciertas cosas para que los datos sean abiertos. Lo quiero mencionar como súper rápidamente y a lo mejor poner un par de ejemplos, nada más como para tener más contexto, porque esto es muy útil a la hora de que queramos hacer nosotros visualizaciones o a lo mejor algún producto un poco más complejo, porque es algo que debería estar como, pues, disponible en todos los niveles de gobierno. Entonces, bueno, es bueno siempre saberlo, ¿no? Estos tienen que estar disponibles de manera pública y gratuita. Deben ser no discriminatorios, o sea que cualquier persona tiene que poder accederlo sin necesidad de identificarte, no tienes que dar como, pues, tu INE ni nada. También tienen que estar en licencias, pues, de libre uso que promuevan justamente lo que mencionábamos, lo de reutilización, redistribución, de que cualquiera pueda hacer lo que quiera con ellos. Tienen que estar permanentes en el tiempo y también el historial de los datos tiene que estar disponible para saber, pues, qué va pasando. Y, bueno, esas son las características legales, pero también tenemos características técnicas que son igual de importantes, ¿no? Deben de estar en formatos abiertos, porque, pues, es muy diferente tener un PDF a tener un archivo CSV o incluso un Excel. También deben tener primacía, o sea que los datos, pues, deben de venir desde la fuente directa, desde la fuente principal que los capturó y si están a nivel municipal, no hay por qué publicarlos como de manera desagregada a nivel estatal o nacional, ¿no? Siempre hay que, pues, tener la mayor granularidad, porque eso nos sirve para hacer análisis más completos. Deben de estar actualizados y, pues, también deben de ser integrales, ¿no? Estos que tengan una descripción, un diccionario y varias cosas que vamos a ver más adelante. Quiero recalcar lo de formatos abiertos, porque justamente pasa un buen que tenemos, pues, información, pero a lo mejor tenemos información en imágenes o en archivos PDFs que a lo mejor, si bien hay técnicas que podemos utilizar para leerlos y extraer información, pues, desde visión computacional hasta los PDFs que están más decentes, pues, ahí escrapear el texto, pero no es tan fácil, ¿no? Y si cualquier persona debe poder acceder a estos datos, pues, a lo mejor estos formatos no son los más adecuados. Para esto hay, obviamente, formatos abiertos, que me imagino que, pues, ya muchos de los que están viendo esto los conocen, ¿no? CSV, JSON, XML y, pues, también para datos espaciales, pues, KML o GeoJSON, ¿no? Entre muchos otros. Y, por último, para acabar un poco con la teoría de tanto este rollo de datos abiertos, es que, pues, en resumen, hay un modelo en donde, pues, podemos determinar qué calidad tienen estos datos, porque, pues, como sabemos, muchos de estos datos vienen del gobierno y el gobierno no necesariamente es el mejor limpiando y dando los datos de manera, pues, tan, con tanta calidad, ¿no? Entonces, para eso está este modelo, que va, pues, desde publicar los datos en cualquier formato hasta que estén entrelazados y conectados con diferentes, pues, fuentes, ¿no? Y es justamente un ejemplo que les voy a mostrar ahorita. ¿Cómo podemos usar dos diferentes conjuntos de datos para, pues, hacer análisis interesantes? Entonces, para esto les voy a presentar un par de herramientas de código abierto, justamente que es cómo se construye un poco estas visualizaciones y este tema de tecnología cívica. Y, pues, bueno, para esto voy a replicar un ejemplo que está en el sitio del Coneval, que es justamente un visor geoespacial que relaciona el tema de la pobreza, de los índices de pobreza, con la situación de COVID actual. Entonces, bueno, para esto voy a usar una herramienta que se llama Kepler GL, que es open source. Es una herramienta de visualización geespacial. Es de código abierto. La creó Uber, justamente. Y, pues, la usa para hacer análisis de datos de sus viajes y todo, ¿no? Ahí está el repo. Se puede descargar, se puede clonar y se puede hacer como su propia instancia. Es una herramienta web. Entonces, la verdad, está como súper sencilla de usar. Y, pues, este va a ser el ejemplo que voy a hacer ahorita súper rápido. Aquí estoy, justamente, en la plataforma de datos abiertos a nivel federal. Y lo primero es que me fui, justamente, al apartado de Coneval, en donde, pues, aquí tiene diferentes índices e indicadores de diferentes cosas, ¿no? Sobre desarrollo social. Y, pues, aquí podemos ver los diferentes conjuntos de datos que podemos descargar. En este caso, el que yo descargué fue justamente este, el de los indicadores de pobreza por municipio. Está actualizado hasta el 2015, entonces, no necesariamente es el más actual, pero, pues, esperemos que ya exista información más reciente en un futuro. Y, bueno, como comentaba, aquí hay varias cosas, ¿no? Aquí están los metadatos, quién lo publicó, cuándo se actualizaron, bla, bla, bla. Hay un diccionario de datos que esto, pues, nos va a ayudar a identificar más o menos, pues, qué significa cada cosa. De hecho, aquí tengo abierto el archivo. Ya lo descargué. Aquí están todos los municipios del país. Y, pues, bueno, aquí podemos ver que tenemos un montón de cosas, ¿no? Y están como por claves. Entonces, para poder entender qué significa cada una de estas cosas, es que existe el diccionario. Entonces, ahí nos va explicando que, por ejemplo, pobreza está representado como un número, pero este número representa el porcentaje de pobreza en cada uno de estos. el índice de pobreza de acuerdo a la población, el índice de pobreza extrema, etcétera, ¿no? Tiene muchas categorías. Entonces, para este ejemplo, lo que yo hice fue filtrar nada más los de Ciudad de México, en este caso las alcaldías, aquí están puestos como municipios, y, pues, quedarme nada más con el porcentaje de pobreza. Para esto, también lo que hice fue descargarme aquí. Este es el portal de datos abiertos de la Ciudad de México. Si ven, aquí lo único que cambia es que puse. Tiene CDMX en la dirección y, pues, aquí también tenemos muchas cosas. Entonces, aquí, de hecho, hay una previsualización. Si me voy aquí, tenemos el mapa de las diferentes alcaldías y, pues, lo que puedo hacer es descargarlo. Y aquí me da los diferentes formatos. Si se fijan, todos son abiertos menos el Excel. Yo lo descargué como GeoJSON. Entonces, pues, aquí lo podemos descargar y ya nos deja guardarlo y todo, ¿no? Yo ya lo tengo descargado. Y, de hecho, aquí también lo tengo abierto. Este es un archivo GeoJSON, que es un tipo de dato espacial. Y los archivos GeoJSON tienen o se trabajan principalmente con tres tipos de datos, que son los puntos, las líneas y los polígonos. Entonces, voy a mostrar un ejemplo de cada uno, pero primero vamos a armar uno de estos mapas. Aquí tengo yo ya que he pido el cargado. Yo ya lo estoy corriendo en mi propia instancia. Entonces, pues, ya nada más es cuestión de armar las cosas de manera visual. Aquí tengo cargado justamente el de las colonias y tengo este de las alcaldías. Este de las colonias también lo descargué aquí del portal de la Ciudad de México. Y lo interesante es que el portal de datos abiertos de la Ciudad de México tiene justamente los datos de los casos activos por colonia. Entonces, bueno, para ir poniendo primero un ejemplo, lo que voy a hacer es agregar una capa. Aquí se maneja por capas. Entonces, pues, aquí puedo seleccionar como el conjunto de datos con el que estoy trabajando. En este caso voy a seleccionar primero las alcaldías. Y, pues, como decía, aquí hay varias opciones. Yo voy a... Yo quiero la de polígono. Y, pues, lo que voy a seleccionar es justamente aquí la columna de GeoJSON que me da justamente la división de las alcaldías. Entonces, pues, aquí ya más o menos se ve, pero no se alcanza a distinguir también, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar el color. Lo voy a poner como un color más oscuro. Y lo que voy a seleccionar es que justamente me lo colore por el índice de pobreza. Aquí tengo de este lado una leyenda donde me muestra más o menos los porcentajes. Y, pues, bueno, igual aquí le cambio un poco el color para que sea reverso. Listo. Y, pues, bueno, aquí ya tengo mi primer mapa, justamente con los datos que descargué. Y puedo ver justamente que los colores más oscuros representan las alcaldías que tienen mayor índice de pobreza. Y, pues, las más claras son las que tienen menor porcentaje, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, esto nos puede servir a lo mejor para, pues, para visualizarlo y para decir, ah, pues, es algo que ya sabía, ¿no? Digo, no es el descubrimiento del siglo. Pero, ¿qué pasa si agregamos a lo mejor otra capa que tenga diferente información y que se pueda relacionar justamente a estos datos que están georreferenciados? Para esto, justamente, voy a crear una nueva capa. Esta vez la quiero de puntos. Como decía, hay diferentes tipos de datos espaciales. Y aquí lo que me va a pedir es que seleccione una latitud y una longitud. Entonces, pues, yo aquí ya, ya el conjunto de datos ya me venía con una latitud y con una longitud. Entonces, lo único que voy a hacer es seleccionarlo. Y, pues, le voy a poner un color. Digamos que uno más clarito. Ok. Y justamente aquí lo puedo decir también que el radio, o en este caso, el tamaño del circulito, sea en base, perdón, con base en un dato específico. En este caso, como les comentaba, aquí tenemos el número de casos positivos, activos, por cada colonia. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionarlo, que también es un elemento que ya viene en mi conjunto de datos. Nada más voy a mover la capa arriba para que sea un poco más. Y voy a subir el radio para que se vea la diferencia. Y aquí ya tengo justamente sobrepuesto por colonia cómo está distribuido más o menos, pues, los casos en este ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver, y a lo mejor, pues, nos sirve para hacer una correlación entre, pues, el índice de pobreza, de marginación, con el número de casos, ¿qué? Porque, pues, si hacemos un poco de zoom, a lo mejor podemos ver que aquí en estas alcaldías, como Álvaro Obregón o como Benito Juárez, pues, no hay tantos casos. Hay como más puntitos pequeños y a lo mejor esto se puede deber a que hay, pues, más personas, ¿no? Hay más concentración de habitantes, pero podemos ver justamente cómo los círculos son más grandes, que son el número de casos activos, pues, en las alcaldías que tienen colores más fuertes o que en este caso, pues, tienen mayor índice de pobreza. Entonces, pues, bueno, también igual no es como un super shock, no nos sorprende a lo mejor, simplemente refleja justamente la desigualdad social que existe, pues, en la ciudad y en el país. Y, pues, también podríamos involucrar más factores que, pues, nos ayudarían a determinar si de verdad existe esta correlación, pues, sabemos que hay factores como las condiciones sanitarias o el acceso a salud o, pues, las mismas necesidades económicas de las personas que viven en esas zonas, ¿no? Porque, pues, tienen que salir a generar ingresos o hacer diferentes cosas. Entonces, pues, es a lo mejor un poco obvio que existan más casos en esta zona, pero, bueno, eso es un ejemplo de lo que podemos hacer justamente cuando utilizamos datos abiertos y los visualizamos entre diferentes conjuntos de datos que nos ayuden a, pues, hacer un análisis más completo, a tener una imagen más completa de lo que está pasando en las, desde el nivel colonia hasta el país completo, ¿no? O en el mundo incluso. Y, pues, justamente hay muchos de estos ejercicios y muchas de estas visualizaciones que se han hecho sobre el COVID. Entonces, hay datos interesantes de todo. Tarea también, pues, bueno, que ustedes tuvieran a lo mejor ahí la iniciativa de checar algún tema que les interese y, pues, lo visualicen para ver si de verdad es como la percepción que tenemos de lo que está pasando, ¿no? Aquí les dejo el link de este mapa. Yo lo publiqué ahí en mi dominio y, pues, lo pueden acceder, lo pueden picar y demás. Bueno. Así como decía, hay diferentes tipos de mapas. Entonces, ese fue un mapa en donde usé polígonos y también usé puntos. Pero, por ejemplo, les voy a mostrar un poco del trabajo que hago acá en León con el municipio. No veo mi mouse. Bueno. Por ejemplo, el transporte público. Este también es un tema que es como a lo mejor de mucho interés para muchas personas. He visto bastante como que siempre es de lo que a todos nos interesa como saber por dónde pasan las rutas, cada cuándo pasan las rutas, dónde están las paradas, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un tipo de dato espacial de líneas en donde, pues, va delimitando como todo un trayecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la ciudad de León y aquí, pues, mapeé todo el transporte público. Y si bien no hay portales de datos abiertos, no siempre esta información está disponible. Por ejemplo, esta, pues, yo no la encontré de manera sencilla ni en formatos abiertos. Lo que tuve que hacer es pedir una, hacer una solicitud de información. Y, pues, les puse así súper específico qué quería, en qué formato lo quería. No siempre tienen la información. A veces, pues, no cumplen con los requisitos. Pero, pues, bueno, en este caso ya me pasaron el archivo de las rutas y ya hice ahí un poco de limpieza y las pude visualizar. También otro ejemplo es justamente el programa de brecha digital en donde, pues, en comunidades rurales llevaron diferentes puntos de acceso a internet. Entonces, también, por ejemplo, está la información de las personas que se conectan, de los usuarios. Y aquí hice un pequeño mapa. Igual todo esto es con Kepler. Y todo este código está open source en mi GitHub también, por si quieren darle una checada por ahí. Es Ricardo Mirón. Entonces, yo puedo aquí ver sobre el tiempo datos espaciales y también datos históricos de, pues, los diferentes usuarios que se están conectando en cada uno de los puntos, ¿no? Y digo, este a lo mejor sirve para el gobierno, para ayudarlos a determinar dónde hay más demanda y poner más puntos de acceso o no sé, diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, esos son otro par de ejemplos sobre, pues, visualizaciones de datos abiertos y cómo se pueden utilizar. Obviamente, no todos son datos georreferenciados. También se pueden hacer análisis interesantes utilizando Python, justamente, un lenguaje de programación. Y me imagino que ya habrán hablado algunos un poco sobre esto en estas charlas. Pero no todas las personas necesariamente saben programar. Y esto es algo, justamente, de los retos con los que yo me he topado. Especialmente trabajando con gobiernos, que, pues, los servidores públicos, pues, no necesariamente están tan dispuestos a aprender a programar. Y tampoco, siendo realistas, no es como una habilidad que ellos van a usar en su día a día. Entonces, pues, hay otras herramientas que se pueden utilizar para esto. Voy a mostrar otro ejemplo de las cosas que también he hecho acá de O. Y justamente desde el portal de datos abiertos, si me regreso acá y me voy al inicio, podemos descargar todos los datos sobre el COVID. Los datos de salud aparecen por aquí. Es que está en la búsqueda. Pero, bueno, estos datos, pues, de hecho, los han ido cambiando. Han ido agregando columnas y diferentes cosas porque antes, pues, estaban medio austeros. Pero, bueno, justamente aquí está. Los primeritos que aparecen son los referentes a COVID. Y, pues, aquí los podemos descargar, ¿no? Ahorita hay, pues, más de un millón y medio de registros porque, pues, no solo están los casos positivos, sino los que dieron negativo. Y, pues, están todas las comorbilidades y todas las cosas que son referentes a cada una de las pruebas que se han hecho. Entonces, analizarlos estaría interesante. Justamente, pues, igual ya vemos las gráficas a nivel nacional de lo que está pasando y cómo va la situación. Pero a lo mejor a nivel local, en las ciudades, digo, Ciudad de México sí tiene ahí su propio portal y sus propias bases de datos. Pero ciudades más pequeñas, pues, no, a lo mejor no nos dan la información completa. Y si nosotros quisiéramos analizarla, pues, justamente podríamos utilizar herramientas. Y es lo que comentaba. Usualmente, si sabemos programar, pues, podemos usar notebooks o diferentes librerías y paqueterías de diferentes lenguajes, de R o de Python o lo que sea para hacer estos análisis. Pero si no, también podemos usar herramientas muy visuales como esta que es Google Data Studio, en donde, pues, básicamente sube los datos. Y, pues, ahí le vas moviendo y creando las visualizaciones, ¿no? Entonces, justamente creé esta, específicamente de León también. Esta es de hace dos semanas. Y, pues, aquí me muestra diferentes cosas, ¿no? Como el número total de casos positivos, la distribución entre hombres y mujeres, los que son ambulatorios, los que fueron hospitalizados, en qué tipo de hospital estuvieron, la edad promedio y demás, ¿no? Entonces, aquí también lo que hice fue crear un par de filtros para, pues, a lo mejor saber casos más específicos. Por ejemplo, si aquí solo selecciono los que estuvieron intubados, lo que hace es filtrarme toda esta base de datos y lo cambia justamente a los casos que solo estuvieron intubados, que en este caso fueron 67. Obviamente, todos estuvieron hospitalizados y estuvieron intubados y, pues, el sistema de salud en el que tuvieron, ¿no? En el que estuvieron. Otro ejemplo podría ser, a lo mejor, también, si hay migrantes, porque también es una de las columnas que viene en el dataset. Si una persona se identifica como migrante y, pues, bueno, aquí selecciono solo los que son migrantes. Puedo ver que, por ejemplo, hay siete personas que se identificaron como migrantes, ¿no? Entonces, pues, no solo son las personas que viven en León, sino a lo mejor también las personas que van transitando, pasando por León para, a lo mejor, llegar a Estados Unidos o demás, ¿no? También tengo aquí un selector de rango de edad y demás. Entonces, pues, bueno. Otra cosa interesante también es ver las tendencias que se están dando. Justamente aquí tengo un pequeño histograma de los diferentes casos. Podemos ver, a lo mejor, cómo va bajando. Y aquí también puse un pequeño filtro, que es un selector de periodo, en donde yo puedo decirle, a lo mejor, pues, nada más quiero ver los del último mes, los últimos 30 días. Como decía, este es de hace dos semanas. Y puedo ver, justamente, que la tendencia va un poco a la baja. Digo, también hay que ser un poco cautelosos con cómo interpretamos los datos, porque, pues, hay una diferencia muy grande desde cuando se reportan a cuando los publican. Entonces, a lo mejor, los datos de las dos últimas semanas no son tan confiables. Pero, bueno, nos puede servir para hacer algún tipo de análisis o para estar un poco más informados y crear, justamente, pues, a lo mejor, estos dashboards o visualizaciones que nos sirvan para diferentes cosas. Y, pues, bueno, también, como todo, igual que el hacking cívico, pues, el proceso de apertura, pues, ya va a tiempo. Entonces, no están todos los datos, no todo está disponible, no todo existe. La transparencia y los datos abiertos tampoco es lo mismo, porque a veces se confunden un poco. Los datos abiertos no necesariamente son, pues, producto de la transparencia, sino que, pues, hay cosas que el gobierno está obligado a hacer por ley. Y hay otras que no necesariamente está obligado. Entonces, aquí es donde, pues, igual y nosotros tenemos que presionar un poco más para que haya información de calidad, para que esté en formatos abiertos y, pues, para que con el tiempo se vaya mejorando todo esto, ¿no? Y, obviamente, requiere esfuerzo, voluntad del gobierno y también de las organizaciones y de nosotros como ciudadanos y como hackers cívicos para, pues, tener datos abiertos relevantes y de calidad. Y, pues, bueno, ya con esto me gustaría culminar. Igual, agradecer. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Gracias. ¡Gracias!